Arrancamos con lo más relevante de la información de Michoacán. Te comento que maestros agremiados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, volvieron a tomar este jueves diferentes casetas de peaje en autopista siglo XXI, como parte de su plan de acción contra la reforma educativa y en exigencia de que el gobierno estatal cumpla con sus compromisos acordados con el gremio. Al tomar las casetas, los docentes dejan pasar libremente los automovilistas sin pagar peaje y además realizan un boteo voluntario con la finalidad de enviar ayuda a los atentados por el sismo en Chiapas y Oaxaca, tal y como había anunciado el secretario general Víctor Manuel Zavala en días pasados.